¡Aaah! 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 ¡Eso no es momento para estar comiendo cosas raras! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Hierva gatuna! ¡Aaah! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Mareando! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Aaah! ¡Ladybug debe estar buscándome! ¡Oh no! ¡Diablos! ¡Esto no es bueno! ¡La hierba gatuna está haciendo efecto! ¡Debo... ¡Volver! ¡Con milady! ¡Milady! ¡Milady! ¡Por aquí! ¿Qué pasa? ¿Encontraste la kuma? ¡Milady! ¡Por aquí! ¿Chad Noir? ¿Chad? ¿Chad? ¡Chad ve la menor es mesero! ¿Chad Noir? ¡Ja! ¡Te tengo milady! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Pespérate! ¡Ay Dios! ¡Ey Bugaboo! ¿Qué te parece si tú y yo... ¡Hacemos a unos... ¡Huele como a... ¡Huele como a... Pequeños... ...y lindos gatitos aquí mismo! ¡Yerbo gatitos! ¡Yerbo gatitos! ¡Ay no! ¡Huele como a gato estúpido! ¡Está drogado! ¡Está drogado! ¡¿Cómo le quito eso?! ¡Es una droga! ¡Oh my god! 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 ¡Ah no! ¡En español! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Y eso es todo! ¡Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas! Y Marinette en ese momento dijo... ¡Bueno! ¿Qué se le va a hacer? Así se le va a pasar más rápido... Me voy a sacrificar por el equipo las cosas que tengo que hacer... Este cómic lo tenía grabado desde hace un chingo, es una resumida, pero lo tengo grabado desde... A ver, déjenme checar... Desde... ¡Este lo tenía regrabado desde el 2019! ¡Ese me había olvidado completamente! ¡Tiene un chingo! ¡Wow! ¡Casi 4 años! Muchas gracias Ter que me lo grabó hace muchísimo y no lo había subido, perdón...